Bueno, seguimos con la entrega del calendario 2023 gracias a la ingeniera sanitaria Solangi Murillo Baltán de Palau. Se sigue con la entrega gracias a ella que cada año nos da la posibilidad de mantener la memoria, si lo ve a través de la fotografía, a través de las diferentes imágenes. Y aquí nos están ayudando a repartir los amigos del cable este calendario 2023, hoy 7 de enero de 2023. Calendarios que son la sensación, ya nos quedan pocos. Esto es gracias a la ingeniería sanitaria Solangi Murillo Baltán de Palau y su empresa SAAN, Ingeniería Sanitaria y Laboratorio, que cada año nos da la posibilidad de que ustedes mantengan conociendo la memoria del territorio de Siloé a través de estos hermosos calendarios. Y en esta reunión de cambio de operador del cableario de Siloé, hacemos la entrega a funcionarios y a comunidad en general del calendario 2023 de Siloé. Gracias Solangi.